¡Cállate! 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 ¡Ay, el día que yo me muera ¡Ucode! ¡Que yo te lo había encargado! El día que yo me muera Que la tierra que me cura Ay, la tierra es tú que verás Disparate, que disparate Que yo te quiero, que yo te quiero como de él Ay, la tierra es tú que verás Ay, la tierra es tú que verás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video